A partir de ahora estoy grabando y comparto las slides y lo que tenemos que hacer. Ok. Primero un pequeño mapa de lo que estamos en el curso, de lo que estamos viendo y lo que viene. El próximo miércoles tenemos laboratorio. ¿Ya? Así que el temario para el laboratorio es ordenamiento y listas. Lo que hemos visto con listas y ordenamiento. De ahí van a venir preguntas para el laboratorio. Así que por favor estudien de eso. También vamos a subir una nueva guía hoy, un rato más. Eso con lo del próximo miércoles. Segundo, la tarea va a ser dada entre hoy y mañana y van a tener tres semanas. Así que tranquilos con eso. No va a ser complicado, así que van a tener tiempo suficiente para hacer una buena tarea. Bien. Y lo que nos resta del curso, los dos temas grandes que nos faltan, es ver stream, que comenzamos a partir de mañana. Y después archivos. ¿Ya? Para que lo vayan sabiendo. Por tanto, ahora, la materia nueva, por decirlo así, es de ordenamiento, lista, stream y archivos. Eso para la sumativa 2. Pero por supuesto, como esto es programación, entra todo lo anterior también. Porque lo anterior es, tienen que saber manejar el if, el for, el while. Tienen que saber hacer Dfd, hacer tablas de ejecución. ¿Ya? Eso es importantísimo. Así que eso. Bien. Estábamos viendo el ordenamiento. Recuerden que teníamos un código que estábamos trabajando. Que se llama EjemploSort. ¿Ya? Yo lo estaba acá ordenando recién un poco. Habíamos hecho la función InsertionSort. La función Burbuja. Teníamos la función GELDISC-AX de ascendente, generalista ascendentemente. ¿Cierto? Teníamos una función especial que devolvía el último dígito del número. ¿Ya? Y esta la estábamos ocupando para ordenar mediante Sort. ¿Ya? Por tanto, nosotros ya sabemos ordenar con InsertionSort. Sabemos ordenar con la Burbuja. Y ahora sabemos ordenar utilizando la función Sort que trae Python. Esta función recibe dos parámetros. Si es que ustedes quieren dárselos. Uno de ellos es el reverse. Y el otro es el key. Reverse, para recordar, es un booleano que tenemos que indicarles true o false. ¿Ya? Por defecto es false. Quiere decir que si es false, ordena ascendentemente, de acuerdo al criterio de comparación. Y si es true, lo va a ordenar descendentemente, de acuerdo al criterio de comparación. Y aquí está el key. Si ustedes quieren darle este parámetro, este argumento, es para que Sort ordene de acuerdo a un nuevo criterio de comparación que ustedes se lo están dando. Acá yo tengo esta lista. Bien. Y le estoy diciendo que el criterio de comparación sea según la función myKeyFunctionKey. Así se llama. ¿Ya? Entonces, esta función, recuerden que lo único que hace es ratonar el último dígito de cada número. Por tanto, va a ordenar de acuerdo al último dígito. Al 2, al 5, al 6, al 6, al 0, al 9, etc. De acuerdo al último dígito de cada número. Y aquí le estoy poniendo reverse through. Va a ordenar descendentemente. Por tanto, cuando liste acá, lo primero que debería listar es el número cuyo último dígito sea mayor. Y en este caso es el 99, porque su último dígito es el número 9. Después debería listar el 78, porque el último dígito es 8. Después debería listar los que tienen 6. Acá está el 6, 6. Y el 3, 5, 6. Le voy a listar algunos o dos. ¿Ya? Y así. Si ejecutamos esto, esto es como repaso. Ahí está. ¿Ya? Noten que el 6, 6 está primero que el 3, 5, 6. ¿Por qué? Porque el segundo dígito de derecha a izquierda, que es el 6, es mayor que el 5. ¿Ya? Cuando hay empate, discrimina de acuerdo al siguiente símbolo que es. Y el menor de todos es el 120. ¿Por qué? Porque su último dígito es un 0. Estamos ordenando por el último dígito. Esto era para que viésemos que podemos usar sort de acuerdo a nuestro propio criterio de comparación. ¿Ya? Bien. Eso es un resumen. También habíamos visto la burbuja e inserción sort también. ¿Ya? Bueno. Esto es lo que entra en la próxima prueba. El próximo laboratorio del día de miércoles. Así que lista y ordenamiento. Le damos un poco a las slides. Bueno. Esto ya lo vimos. ¿Qué es? Mira que hay un ejercicio. Tratemos de hacer este ejercicio en la clase. ¿Ya? Porque la materia de lista y ordenamiento ya está lista. Ya la vimos. Dice. Implemente un programa en Python. Que acepte el ingreso de números mientras sean distintos de 0. Con 0 termina el ingreso. Eso lo sabemos hacer con un while. ¿Cierto? Dice. Y los almacene en una primera lista. ¿Ya? Dice. Los almacene en una primera lista. Luego debe repetir el proceso para llenar una segunda lista. Es decir. Hay que hacer esto dos veces para rellenar dos listas. Con números que va ingresando el usuario. Mientras sean distintos de 0. ¿Ya? Esa es la primera parte. El ingreso. Noten que generalmente los problemas se dividen así. Una parte. Ingreso de datos. Validación. Etcétera. Todo lo que se hace siempre al inicio. Después viene la parte algorítmica. Y la última parte que es entregar los resultados. ¿Ya? Así que. ¿Qué dice la segunda parte? Dice. El algoritmo debe mostrar en pantalla cuántas veces se repite cada elemento de la primera lista en la segunda. Por tanto. Vamos a tener que hacer una búsqueda. Buscar los elementos de la primera lista. Cada elemento de la primera lista. Buscarlo si esta es la segunda. ¿Ya? Y cuántas veces se repite. ¿Ya? El programa debe además consultar al usuario. Si desea continuar. Es decir. Repetir este mismo ejercicio. ¿Ya? Bueno. En caso de que responde N. De que no. El programa se detiene. Se despide. Cualquier otra respuesta significa que continúa. Dice. Ordena los elementos de una lista. De menor a mayor. Crea una lista con los divisores de número ingresado. Esos son otros ejercicios. ¿Ya? Entonces. Vamos a hacer. El primero. Esos son nuestros dos primeros párrafos. Divididos en dos partes. La primera parte es el ingreso. ¿Ya? Así que. Hagamos esto. Recordemos. Vamos a implementar en Python. Y acepten el ingreso de número mientras sean distintos de cero. Con el cero termina. Lo guardan en la lista. Y hacemos lo mismo para la segunda lista. ¿Ya? Tratemos de hacer eso. ¿Ya? Vamos a crearnos un código. A ver. Acá. Lo vamos a dejar aquí en. Aquí en Python. Vamos a ponerle. Voy a llamarle. Lista 2. Ok. Y lo ponemos con Python. Ok. Vamos a trabajar en aquí. Entonces. Lo primero que tenemos que hacer. ¿Cierto? Es. Vamos a comentar aquí. Uno. Ingresar entero. Vamos a trabajar con entero. En. La lista A. ¿Cierto? Mientras. Sean. Distintos de cero. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces vamos a tener una lista A. ¿Cierto? Vacía. Y vamos a hacer. Y vamos a ir ingresando números. Vamos a poner acá. X. Por ejemplo. Para el número. Vamos a ponerle. Uno. Mientras tanto. Vamos a hacer. Mientras. X. Sea distinto. De cero. Vamos a iterar. ¿Ya? Vamos a hacerlo bien mejor. Esperen. Un momentito. El primer mensaje. El usuario. Print. Ingrese enteros de la lista A. Cero. Para. Terminar. ¿Ya? Eso. Entonces. Acá. Vamos a leer el primer X. X. Es igual a. Int. Input. Así nomás. Sin mensaje. ¿Ya? Si X distinto de cero. ¿Cierto? Lo vamos a imprimir. Lo vamos a agregar. A. Punto. Append. Vamos a agregar. X. Al final de la lista. Y. Volvemos a leer. ¿Ya? Esa es la primera lista. Ya. Esto ya lo sabemos hacer. Recuerden que el while. Entra. Mientras la condición sea verdadera. Si al inicio el usuario ingresa un cero. A va a quedar vacío. No va a entrar al while. Y eso está bien. Pues eso es lo que está pidiendo acá. Que ingrese solo los números que sean distintos de cero. Y el primer cero que termine el ingreso. Bien. Lo mismo vamos a hacer con una lista B. Una lista B. Y. Solamente un copy paste de lo que está ahí. Bien. Vamos a ejecutar esto primero. Para ver que se está ejecutando bien. ¿Ya? Así es como ustedes debiesen trabajar cuando trabajan en una prueba. Por ejemplo. Por partes. Ir probando. ¿Ya? F5. Ingresa entera de la lista A. Por ejemplo. 3. 5. 23. 78. 5. Menos 5. Menos 34. Menos 34. 0. Ahí terminó la lista. Ingresa entera de la lista A. 34. Etcétera. Y un 0. ¿Ya? Solamente lo estamos ingresando. Nos faltó acá imprimir para ver que se está ingresando bien. Entonces vamos a poner acá. Print. A igual. Y vamos a poner ahí A. Ya. Así mientras tanto. Lo mismo acá con B. Con B. Vamos a imprimir a las listas. Y acá dice también. El problema dice que. A ver. Aquí. La parte final dice. Antes de hacer el problema algorímico. Dice. El programa debe además consultar al usuario si desea continuar. Repetir el proceso. Y si escribe una N mayúscula. Entonces se detiene y se despide. Cualquier otra respuesta. Lo tiene que volver a repetir. ¿Ya? Entonces. Vamos a hacer esa parte al tiro. La voy a poner aquí. Respuesta. Igual. Mientras tanto. Una S. De C por ejemplo. Y vamos a iterar acá. Mientras. La respuesta. Sea distinto. De N mayúscula. ¿Ya? Si es distinto de N mayúscula. Tiene que hacer esto que está acá. Acá dice. A ver. Dice acá. Dice. En caso de responder N. El programa se detiene y se despide. Cualquier otra respuesta significa que continúa. ¿Ya? Entonces todo esto de aquí. Hay que identarlo nuevamente. Hay que correrlo. A la derecha. ¿Cierto? Y hacerlo. Y acá al final hay que preguntarle al usuario. Respuesta. Es igual a input. ¿Cierto? ¿Cierto? Desea. Repetir. El ejercicio. Si no. Dos puntos. ¿Ya? Y ahí vamos a leer entonces la respuesta del usuario. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Saliendo del while. Quiere decir que, por ejemplo, si ingresa una N. Va a preguntar arriba. Ah, va a decir una N sale del while. Hay que despedirse. Entonces, le vamos a poner acá. Perdón. Print. Fue un gusto trabajar con usted. Que tenga un bendecido día. Nos despedimos. ¿Ya? Note que estamos haciendo solamente los ingresos. Y la parte estructural. Ya, todavía nos falta el problema algorítmico. Pero probemos esto que está acá. F5. A ver. Para que se vea bien. Ahora sí. Dice, ingresa entero a la primera lista. Vamos a ingresar los enteros. 45. El 9. El menos 22. Y el 7. Y con el 0 terminamos. Y ahí está la lista. 49. Bueno, 45, 9. Menos 22 y 7. Lo mismo hacemos para la lista de eso. Vamos a ingresar el. Menos 1. El 40 y... El 441. El 1000. El 6. El 87. Y el 0. Ya. Ya está la lista de eso. Pregunta. ¿Desea repetir el ejercicio? Ahí me falta una E. Y la vamos a poner. ¿Sí o no? Dice. Dice que lo tiene que hacer. Mientras la respuesta sea distinta de N. O sea, si yo ingreso cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo debiese volver a hacer. Porque solamente la N. Es que termina. Eso es lo que me están pidiendo. Acá en el enunciado. Dice. En caso de responder N. El programa se detiene y se expide. Cualquier otra respuesta. Significa que debe continuar. ¿Ya? Entonces yo aprieto esto. Tiene que repetir el ejercicio. Y lo vuelve a repetir. ¿Ve? Ahí están los enteros de la lista A. Y los de la lista B. ¿Ya? Seguramos que ahora sí ingresamos una N. Y una N mayúscula. Porque una N minúscula tampoco lo va a pescar. ¿Ya? Estoy valiendo solamente N mayúscula. Entonces. Fue un gusto trabajar con usted. Que tenga un bendecido día. ¿Ya? Entonces vemos que el ingreso está correcto. La forma. La estructura. ¿Dónde está? La estructura del código. Está bien. ¿Ya? La estructura del código está bien. Vamos a borrar eso que esté ahí porque el enunciado ya lo tenemos aparte. ¿Ya? Bien. Entonces. Ahora nos falta hacer el problema algorítmico. ¿Bien? ¿Qué dice? Vamos a la función nuevamente. A la enunciada. Dice. El algoritmo debe mostrar en pantalla cuántas veces se repite cada elemento de la primera lista en la segunda. ¿Ya? ¿Cuántas veces se repite los elementos de la primera lista en la segunda? Por ejemplo. Hagamos un ejemplo aquí. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Seguramos que A tiene. El 2, el 5 y el 9. ¿Ya? Y B tiene. El 5, el 3, el 7, el 5 de nuevo. El 2 y el 8. ¿Ya? Entonces. ¿Qué debes imprimir? Debes imprimir que el 2 está una vez. ¿Cierto? El 2 de la lista A está una vez. ¿Ya? Debes responder también que el 5. El 5 está dos veces en la lista B. Dos veces en B. Una vez en B. Vamos a poner así mejor. A punto 2. No, no, no. Se ve muy raro. El 2 de A. El 5 de A. Así. Está. Está con el centro. No, creo que sí. Está. Dos veces en B. Vamos a responder esto. Porque el 9 no se encuentra. Esto es solamente lo que tiene. ¿Cómo hacemos esto que está aquí? ¿Ya? Vamos a crear una función. Vamos a hacer el ordenado. Def. Encuentra. Encuentra el lista, le vamos a llamar. Va a recibir las dos listas. A. Y B. Y tiene que ir imprimiendo. ¿Ya? Entonces. ¿De qué manera podemos hacer esto? Aquí hay que pensar ahora. Esta es la parte algorítmica. ¿Ya? Esta es la parte que debiese tomar un poco más. De tiempo. Por supuesto. Siempre. Pero esta primera parte. Esta no debiese tomar mucho tiempo. Ustedes debiesen ser capaces de hacer esto rápido. ¿Ya? Esta primera parte. Que es el ingreso de datos. Y darle la estructura al código. ¿Ya? Entonces. Acá. Esto tiene que hacer algo. ¿Cierto? Y acá. Al final. Tenemos que llamar. A nuestra función. A. Coma B. Le pasamos A y B. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a. Ahorrar espacio. Para que se vea todo. Bien. Encuentra. En lista. Ya. Ya. Una forma de hacerlo. Vamos a hacer la forma. Eh. Más sencilla posible. Es recorrer la lista A. Todos los elementos de la lista A. Y uno a uno. Hacer un nuevo recorrido. En B. E ir contando. Cuántas veces aparece. ¿Ya? Vamos a hacer eso que está ahí. Entonces aquí. Eh. Vamos a recorrer la lista A. Eh. Con. Eh. Recuerden que el ciclo FOR me sirve para recorrer listas. Ya. Por lo tanto puede ser muy útil. Necesitamos también un contador. Ya. Pero primero. Pongamos el. FOR. Eh. In A. Dos puntos. Eso me recorre cada elemento de la lista A. ¿Cierto? Aquí necesito un contador. Vamos a poner por ejemplo. CON. Igual cero. Porque necesito ir contando cuántas veces está este elemento. En todo B. ¿Cierto? Entonces. Si tengo el contador en cero. Lo voy a usar. Y acá dentro. Necesito. Por cada elemento de A. ¿Cierto? Por cada A. A minúscula en A. Estas son las A minúsculas. Yo necesito recorrer todo B. Entonces. El segundo FOR tiene que ir dentro de este FOR. No puede ser paralelo. Tiene que ser dentro del FOR. Acá. FOR. D. IN B. Recorro todo el elemento de B. Y. Y voy preguntando. Si. A. Es igual a B. Quiere decir que. Bueno. No es necesario eso. Si A es igual a B. Si A es igual a B. Entonces. Encontré una ocurrencia. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Es. CONT. Es igual a CONT. Más 1. Encontré. Una ocurrencia. ¿Ya? Entonces. Este elemento. Yo lo estoy buscando. En toda la lista. Y estoy contando. ¿Cuántas veces está? Entonces. Terminando esto. Yo ahora. Lo que tengo que hacer. Es. Imprimir. El valor de CONT. Imprimir esto que está aquí. Entonces. Tengo que imprimir. PRINT. Ah. Imprimir solamente. Si el CONT. Es mayor que cero. Porque si el CONT. Es cero. Yo no quiero imprimir nada. Por tanto. Tengo que validar acá. IF. CONT. Mayor que cero. Es decir. Si. Si hay elementos. Si se encontraron ocurrencias. De A. ¿Cierto? En. En. En la lista B. Entonces. Vamos a imprimir. PRINT. Vamos a poner acá. A. Hace ese elemento. ¿Cierto? De A. Vamos a poner. Se encontró mejor. Se. En. Contró. Y aquí le vamos a poner. Cont. ¿Cierto? Vezes. De. Vezes. Vezes. En. B. ¿Ya? Se encontró. Vezes en B. Así mejor. ¿Ya? Así. Así quiero que aparezca. Mejor. Más ordenado. Entonces. Ese es el mensaje. Noten que cuando termina con el primer A. En cada A. El contador comienza de cero. Este contador. Un error típico. Es que lo ponen acá afuera. Así que yo quiero contar. En. En cada elemento de A. Eso estaría malo. ¿Por qué? Porque va. El contador se va a incrementar. Para todos los números. Nunca va a partir de cero. En. En cada. Elemento de A. Solamente la primera vez. Esto tiene que estar. Dentro del foro. ¿Ya? En ejercicio así parecido. Ponen el con fuera. Y el contador no es global. El contador es por cada elemento. Yo estoy contando por cada elemento de esta lista. Por tanto el contador tiene que estar aquí adentro. ¿Ya? Entonces. Creo. Creo que con eso estaría listo. ¿Ya? Vamos a ejecutar. Vamos a ir viendo. F5. Ingresa el elemento de A para ordenar. Vamos a ingresar. Vamos a hacer algo muy sencillo. 1, 2 y 3. Solamente eso. ¿Ya? Y la lista B. Vamos a tener varios elementos. El 5. El 3. El 4. El 1. El 2. El 6. El 3. El 2. El 2. El 2. El 2. Entonces mire. 1, 2, 3. Tiene A. Y. Y B. Ha aparecido con 1, 2, 3 también. Eso está mal. Porque hay algo que hicimos mal. Hay algo que hicimos mal. A y B. Hay algo que hicimos mal. A ver. ¿Por qué? ¿Profe? ¿Sí? Está imprimiendo el A dos veces. ¿Y por qué? Eso no entiendo. En el print. Ah, aquí. En el print. Profe. Toda la razón, pues, chicos. Es que bueno. Es que bueno que estamos todos atentos y trabajando. Aquí. Imprimí. Eso. ¿Ya? No. Vamos a limpiar la pantalla mejor. Ahí sí. Ahí estamos imprimiendo A y estamos imprimiendo B. ¿Ya? Vamos a hacer. Control S, F5. 1, 2 y 3. Solamente eso va a tener A. ¿Ya? Y B. El 2 no lo vamos a ingresar. Vamos a ingresar 1 y 3. ¿Ya? 4, 6, 1, 6, 1, 7, 8, 9, 3, 5, 3, 7, 3 y 3. ¿Ya? El 2 no está. Pero el 1 y el 3 sí está varias veces. Entonces, 0. Y dice, y aquí, encontró el 1 y el 3. Y el 1 lo encontró dos veces y el 3 lo encontró cuatro veces. El 1 está dos veces y el 3 está 1, 2, 3, nos falta 1. Ahí está la 4. Ahí está la 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Bien. ¿Y desea repetir? No, no deseo repetir. ¿Ya? Fue un gusto trabajar con usted. Que tenga un buen día. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de hacer este ejercicio. Y este perfectamente puede ser un ejercicio de laboratorio. ¿Ya? Así que, este ejercicio típico, o sea, perdón, tipo. Ejercicio tipo de trabajar con listas, trabajar con ordenamiento, inclusive. Ahora lo podríamos haber hecho de otra forma, inclusive, más inteligente. Nos vamos a poner más creativo ahora. Supongan ustedes que la lista A y la lista B, yo las ordeno. ¿Ya? Entonces, si la lista está en ordenada, el contabilizar los elementos debe ser más eficiente. Porque tengo que aprovechar ese orden, ¿cierto? Y a ver, vamos a tratar de hacerlo algo así parecido. Bueno, primero, dudas con esto que está aquí. Chicos, repetir. ¿Alguna duda con lo que estamos haciendo? ¿Alguna sugerencia? Ustedes lo harían de una forma distinta. Profe. ¿Sí? Por ejemplo, a mí se me repite dos veces eso de ingres enteros en la lista A, cero para terminar. ¿Qué puedo estar haciendo mal? Eso se me repite dos veces. Ya. ¿Lo tiene dentro del Wild, no lo tiene fuera del Wild, ¿cierto? No, está adentro. Ya. Es que esto, acá también está el mismo mensaje, pero es con B. Si quieres, comparta pantalla. Sí. Mire, no sé qué es lo mejor que podrá estar mal. Ya. Comparta pantalla. ¿Ya? Para que lo veamos un reto. ¿Puedes compartir? Sí. Ahí está el código. Ya. A ver, dice, respuesta igual sí. A, ingrese entero, cero para terminar. A. Ah, el, el, mire. Ya, mire. Esto que está, tiene desde, desde A hasta que imprime A, está dentro de un Wild. Wild, ¿cierto? ¿Esto? Sí, lo tiene. O sea, eso. Sí. Tiene Wild separado. A ver. Mire, ¿por qué? Porque, mire, el primer Wild que tiene, dice, Wild respuesta es distinto de N, ¿cierto? Ese Wild dentro tiene el A igual corchete, después un print, después viene otro Wild, y después al final otro print, y termina. B igual corchete está fuera del Wild principal. ¿Sí? Ah, entonces, ¿esto tiene que estar fuera del Wild igual? No, no, no. El B debe estar dentro del Wild. Y todo lo que está abajo debe estar dentro del Wild. Ah, ya. Hasta donde dice respuesta. Hasta donde dice respuesta. Ya, profe. Eso es una. Ya, pero veamos si hay otro problema. A ver. Eso. Debe ser para terminar. No creo que no debería de problema. Mire, dejé de compartir un poquito. Note que aquí tenemos esto dentro del Wild. Y lo que sigue a continuación también está dentro del Wild. Con la respuesta. Ah, sí. Con la respuesta. Lo único que está afuera es eso que está ahí. ¿Ya? Ya, eso es bien importante que lo tengan claro. A ver, ¿alguien escribió algo en el chat? Déjeme ver. Profe, la impresión de la segunda lista está mal. Debería imprimir B y no A. Hazlo de Endenate. Gracias. A ver, tratemos ahora de hacer este problema, de repetir este problema, pero ordenando las listas y aprovechando ese orden para hacer la búsqueda más eficiente. ¿Ya? Este, ¿tiene nombre este problema o no? A ver. Ejercicio 1. Llevamos la silla. Vamos aquí. Vamos a repetir el ejercicio 1. Pero ordenando las listas y aprovechando el orden, aprovechando el orden para buscar más eficientemente. ¿Ya? Por ejemplo, supongo que yo tengo dos listas ordenadas. 2.5.9 está ordenada. Y acá tengo esta misma. El 2 tiene que ir adelante. Vamos a poner el 2 adelante. 2. Perdón. 2. Coma. El 3 viene después. Acá va a estar el 3. Coma. Ese 3 se elimina. Después viene el 5. Después viene otro 5. Y después el 7 y después el 8. ¿Ya? Ahí está ordenada. 2, 3, 5, 5, 7 y 8. Entonces, ahora mi búsqueda. Noten que yo tomo un elemento aquí. Mi búsqueda de este acá es más eficiente. ¿Por qué? Porque yo no tengo que recorrer toda la lista. Tengo que recorrer de izquierda a derecha. Pero hasta que el número que yo estoy buscando, el primer número que me topo con B sea mayor que el mío. Y ahí paro. Por ejemplo, aquí el 3 es mayor que el 2. Entonces yo tengo que parar mi búsqueda aquí. No tengo por qué comparar todos los elementos que hay acá. Imagínense que mi lista tenga miles de millones de datos. Y eso es algo muy común hoy en día. Con el tema Big Data, a veces miles de millones es poco. Inclusive estamos hablando de una orden más grande de magnitud. Entonces, si en cada búsqueda yo tengo que recorrer toda la lista, eso no es muy eficiente. Entonces, tratemos de hacerlo de esta forma. De tomar un dato de A y recorrer B hasta que el primer dato de B sea mayor que el dato de A que estoy buscando. Por ejemplo, si busco el 7, voy a empezar de izquierda a derecha. Perdón, si busco el 5, de izquierda a derecha, pero me tengo que detener en el 7, porque el 7 es mayor. Porque imagínense que acá hay más datos. Está otro 9, 9, 9, está el 11, está el 15, está el 18, y etc. Entonces, con estos tres datos yo solamente debería llegar hasta aquí nomás. Porque ninguno de los que hay para acá es menor o igual que lo que hay acá. Entonces, hagamos eso. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos nuestra lista A, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer antes de imprimirla, la vamos a ordenar con sort. Vamos a poner aquí, sort A y la listamos. Después, sort B y la listamos. Hagamos eso primero, para ver que las listas están imprimiéndose en orden. ¿Ya? Le damos F5. Ingresa en los elementos de la primera lista. El 5, el 6, el 12, el 8, el 9, el 13, el 4, el 6, el 1. Y terminamos con el 0. Y aquí dice sort A. Hay un problema porque invoqué mal a sort. ¿Sort cómo se llama? A ver, vamos a la diapositiva que teníamos de antes. Era A.sort. A.sort, ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Es que a veces, perdón, en distintos lenguajes de programación, los métodos son distintos. ¿Ya? Es, perdón, A.sort. Bien. Y acá también sería B.sort. ¿Ya? Por ejemplo, en C++ también está la función sort, y se invoca así solamente. Sort y entre paréntesis se le da la lista. Pero bueno, acá es distinto. Y a veces uno trabaja con mal lenguaje y empieza a confundir. Ok, a ver, vemos que estamos ok. Cero. Ya. Bien, ahí está la lista A ascendentemente. 2, 3, 4, 5, y etc. Ahora la lista B. 6, 7, 3, 6, 3. Y le escribo un espacio en blanco, por eso se cayó. No le escribí un 0. Pero bueno, sabemos que está funcionando sort. Ok. Cerramos esto para que después se ejecute limpiecito. Ahora tenemos que hacer lo que se nos pide acá. Esto mismo. Pero ahora yo sé que A y B están ordenados. Bien. Tomo un elemento de A. El contador está en 0. Y aquí yo tengo un for. Pero si tengo este for, este for va a recorrer todos los elementos de B. Por tanto, este for no me sirve para el ejercicio más óptimo. Tengo que hacer un while. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar un while. Vamos a poner, por ejemplo, i igual 0. Vamos a poner aquí. Mientras i sea menor que el largo de B. El largo de B. Mientras no llegue al final de la lista B. Pero a su vez, el elemento que hay en B, B punto I sea menor igual que el elemento que estoy buscando, que es A. Ese for ya no me sirve. Miren lo que estamos haciendo. i está en 0. Pregunta. ¿i es menor que el largo de B? Sí. Largo de B. Pongo que B tenga 10 elementos. ¿i es menor que 10? Sí. Y B en 0 es menor o igual a A. Entonces, si es menor o igual a A, yo lo voy a poder contar. En ese caso, A vale 2 y acá estamos en 2. Sí, es igual. Va a entrar. Son iguales y, cuéntelo. Después de contar, tiene que incrementar i. i es igual a i más 1. ¿Cierto? Para ir al siguiente elemento. ¿Ya? Pero noten que cuando encuentre el primer dato a la siguiente iteración, pregunta. ¿2 es menor que el largo de B? B tiene cuántos elementos? Tiene 3, 6, 9, 12, tiene 13. ¿Ya? El largo de B, aquí vemos que el del de B es 13. ¿Ya? Entonces dice, ¿y qué vale 2? ¿Es menor que 13? Sí. y B en la posición, perdón, en la posición 1, que empezó de 0, es menor que A, acá está la posición 1, 3, en menor que 2, no, y va a terminar. Y no va a seguir buscando para acá. Y eso está bien, porque el 2 no puede estar en esta parte derecha. ¿Ya? Y eso va a hacer que la búsqueda sea más eficiente. Y después va a ser lo mismo para los otros datos. ¿Ya? ¿Se entiende? A priori, el algoritmo que estoy tratando de implementar, chicos, dudas con lo que trato? ¿No se lo podría volver a explicar? Sí, por supuesto. Vamos de nuevo. ¿Por favor? Claro, claro, eso es bueno, porque esta es la parte más difícil del código, la parte algorítmica. Imagínense que mis dos listas están ordenadas, ¿cierto? A ver, vamos a poner, este 2 no lo vamos a sacar. No, no, dejémoslo. Mis dos listas están ordenadas. Yo con el primer for, A, estoy recorriendo los elementos de A. Vamos a trabajar aquí, perdón. Vamos a decir que aquí está A, en S2. Ahí está A. ¿Ya? Ahí está A, en S2. Bien, aquí está mal el B. Ahí está mal el B. Aquí tiene que ser B guión en I. B ya no existe. Este A es el valor 2, ¿cierto? Al inicio. En este for de aquí. Contador está en 0, es la cantidad de veces que este elemento está en B. ¿Ya? Y enteramos desde I igual 0. entonces I está en la posición 0. Ahí está I en la posición 0 que va a recorrer B. Pregunta, ¿I es menor que el largo de B? Sí, todavía no llegamos al final de B. Además, ¿el elemento que hay en la posición I es menor igual al que tú estás buscando? Yo estoy buscando el 2 y me dicen, ¿el elemento que tengo acá que es el 2 es menor igual a 2? Sí. Entonces entra en el Y y pregunta si el elemento que buscas es igual al que está en la posición en I. Y en este caso sí, porque justamente 2 es igual a 2. Entonces mi contador va a valer 1. I avanza 1, ¿cierto? Y vuelve a preguntar. ¿Y llegó al final de B? No. Y a su vez, el elemento que hay en esta posición, es decir, el 3, ¿es menor igual al que tú buscas? No. ¿Por qué? Porque yo busco ese 2, ¿cierto? Busco A igual 2 y el 3 no es menor igual a 2. Por tanto, aquí termina la búsqueda de este elemento en B y se va a salir del Y. Y va a llegar acá. ¿Por qué llegamos hasta aquí solamente? Porque el 2 no puede estar desde aquí acá. Imposible. ¿Ya? Porque esta lista está ordenada. Y este, este, el primer elemento que es mayor que 2. Entonces aquí ya paro la búsqueda. Y digo, ¿es mayor que 0 el contador? Es decir, ¿encontraste algo? Sí. Entonces imprime. Ah, se encontró tantas veces en B. Y vamos al nuevo elemento ahora. Ahora A ya no vale 2, sino que vale 5 e i comienza desde el inicio, desde 0. Y repite el proceso. Dice, ¿y es menor que el largo de la lista? si el elemento que hay en i es menor o igual a 2 es menor o igual que 5? Sí. Pregunta, ¿son iguales? No, el 2 no es igual al 5. Entonces avanza ahí. Lo mismo. 3, ¿es menor o igual que 5? Sí. Entra en el while y pregunta, ¿el que tú buscas que es el 5 es igual al elemento que está en esa posición? En este caso no y avanza. Y llegamos ahí. Noten en esta parte. Preguntamos nuevamente, ¿llegaste al final de B? Todavía no. ¿Y el elemento en esa posición es menor o igual al que buscas? Sí. Porque 5 es menor o igual al que yo busco que es 5. Pregunta, ¿son iguales? Sí, son iguales. Aumenta el contador. Y aquí el contador ahora, mi contador, lo voy a poner aquí, mi contador ahora está en 1. Mi contador está en 1. Que sale del if, aumenta el if, queda ahí. Pregunta, ¿llegaste al final? No. Y el elemento que hay en esa posición, el 5, ¿es menor o igual al que buscas? Que es 5, sí. Entonces, pregunta, ¿son iguales? Si son iguales, aumenta el contador. Como son iguales, 5, igual a 5, entonces va a quedar en 2. ¿Cierto? Avanza allí. Pregunta, ¿llegaste al final? No. Y el elemento que hay ahí, ¿es menor o igual al que buscas? No, porque el 7 no es menor o igual a 5. Por tanto, termina y imprime que encontró dos veces el 5. Note que llegó a, comparó hasta aquí solamente. Porque este es el primer, este es el primer elemento que mayor al que yo busco. Por tanto, yo ya sé que para la derecha no puede estar. ¿Ya? ¿Se entiende el algoritmo? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Bien. ¿El profe? Dígame. ¿A que sí se entiende? Ya. Ejecutemos, mire. Una lista. Vamos a buscar solamente pocos elementos. Vamos a buscar el 5 y el 7. Nada más que eso todo. ¿Ya? Y lo vamos a buscar en una lista más grande que va a tener F5. Ingresa a un espacio. Vamos a buscar el 5 y el 7. Y vamos a ingresar a tus datos acá. Y el 0. ¿Ya? Ahí está B ordenada. ¿Cuántas veces está el 5? Está dos veces y el 7 dos veces. Y ahí está, correcto. El 5 está dos veces y el 7 dos veces. ¿Ya? Porque cuando yo busco el 5 comienzo desde aquí. No, no es igual. Avanzo. No es igual. No es igual. No es igual. No es igual. Aquí cuento uno y cuento otro. Y cuando llego acá digo, ah, este elemento es mayor que 5. Por tanto, paro la búsqueda. ¿Ya? Ahora, esto aún se puede ser aún mejor. Se puede ser aún mejor. Porque, imagínense que yo cuando paré de contar el 5 paré aquí. ¿Cierto? Ahí paré de contar el 5. Y entonces, mi nueva búsqueda yo debería empezarla aquí. La búsqueda del nuevo elemento. Que en este caso es del 7. No diría por qué empezar desde acá. Y eso sería aún más óptimo. Y sería mucho mejor todavía. Traten ustedes de pensar cómo hacer eso. Y si lo pueden hacer. Repito. Para buscar el 5 comienzo de izquierda a derecha. Hasta que me paso. Ahí me pasé y termino. Para buscar el 7 lo que estamos haciendo ahora es buscar nuevamente de izquierda a derecha. Y cuento hasta el primer elemento que es mayor. El 8. Y termino. ¿Ya? Y ahí imprimo los contadores. Ahora, yo les digo que se puede hacer de una mejor forma. ¿Por qué? El primer elemento, el 5 lo busco de esa forma y paro aquí. Paro aquí. En este 6 voy a parar porque el primer elemento tiene mayor que 5. Entonces, para buscar el siguiente que es el 7 me basta comenzar desde aquí mismo. hacia la derecha. Y no desde el comienzo. Siempre y cuando los elementos de A sean distintos. Porque si el 5 está nuevamente repetido acá hay que repetir nuevamente la búsqueda. ¿Ya? Entonces, o volver a imprimir el mismo resultado mejor dicho. ¿Ya? Entonces, eso traten ustedes de hacerlo como tarea. De aquí a mañana. Y mañana empezando la clase lo hacemos implementamos esta nueva optimización. ¿Bien? Esta nueva optimización. Bien. Miren, lo que quería que viéramos hoy día como la materia la habíamos terminado de ver para el próximo laboratorio era solamente esto practicar con listas y un poco con ordenamiento. ¿Ya? Así que yo me doy satisfecho por esto para que usted ahora aquí hay más ejercicio propuesto y el que estábamos haciendo era el más difícil de los que hay de todos. ¿Ya? Pero hay más ejercicio ¿Ya? Para que ustedes lo puedan hacer también. Traten de soltar la mano con eso y les va a ayudar. Bien chicos, dejamos la clase hasta acá a menos que ustedes quieran preguntarme algo y nos vemos mañana. Bueno, que tengan un buen día. Nos vemos mañana chicos. Cuídense. Chao profe, que esté bien. Chao profe. Perfecto. Chao profe. Chao profe. Chao profe. Chao profe. Gracias por ver el video.